Ahora les presentamos otros temas destacados que componen la agenda informativa de la jornada en el siguiente compacto. Mensaje navideño. El titular de la conferencia episcopal, Monseñor Oscar Ojea, bregó por una patria más equitativa y amigable. Del Sunce indagarán a cinco exvigiladores. Trabajaban en el country El Carmel, donde fue asesinada María Marta. Declararán esta semana como sospechosos de haber colaborado. Entre Ríos, arroz de calidad. El 59% del área sembrada fue calificada como buena, así lo indica el informe semanal de la Bolsa de Cereales. Jujuy, liberan a azucareros. Los trabajadores del Ingenio La Esperanza fueron recibidos por una multitud anoche en la Plaza San Pedro. Otra vez el ISIS. Trece personas murieron tras dos atentados terroristas, un ataque suicida en Kabul y un ataque a policías en Afganistán. El temible Tembing. El huracán dejó 240 muertos en Filipinas y 650.000 evacuados en Vietnam.